Acabo de prender la cámara en cualquier lado. Estamos camino a Namche Bazar, a unos 2850 metros sobre el nivel del mar. Estamos un poco desperdigados todos porque estamos sacando fotos a lo que nos gusta y la ruta es una sola. Pero acabo de prender la cámara en este lugar porque estoy a punto de empezar a cruzar un puente. Miren lo que es esto. Mira lo que es todo esto. Es muy impresionante todos los paisajes que hay. No se puede creer. No se puede creer.